Pues ir a algún sitio y vemos que hacemos Porque ya nos han visto con armas Porque Matis ha bajado apuntando lejos una cabrón de 7 Porque hay gente que no se pone el cinturón Vale, vale, pues voy hacia ti Ahí estamos al lado A la policía detrás de mi Vámonos para el paleto Agarramos velocidad y nos vamos para el paleto Y ahí lo metemos en un callejón Vale, dale, dale, avísenme Van con helicóptero Vale, vale, pues listo Pues nos toca meternos a la guerra ¿En qué autos están ustedes? En el curuma negro que tienes delante Van a seguir a nosotros también Vale, tenemos a Vale, escuchadme Vamos a encontrar algún sitio Ese coche corre todavía Para posicionarnos y hacerlos mierda Exactamente Son cuatro patrullos y un helicóptero Vale, escúchame Voy yo primero, de acuerdo Pit, intenta hacerme un poco de tiempo De acuerdo Y yo os hago un tiempo para que vosotros entréis ¿Ok? Vale, me están siguiendo a mí Me están siguiendo a mis otros Igual tenéis que hacerlo vosotros Pit, con el coche Sí, sí, sí Van a tener que seguirlos a ellos Este va a ser un flanqueo Espérate, un momento Un momento, espérate Vale, estoy viendo dirección Paleto, ¿dónde estáis vosotros? El coche azul Atrás, atrás Corren mucho más que nosotros ¿Cuántas patrullas véis vosotros? Porque yo veo tres Había cuatro Y hay un helicóptero que no sigue Y detrás viene una moto Eso se prende ¡Este es el vehículo, neno! De policía No me toques el coche Que te revienta la cara Está todo el mundo Tota la policía por vosotros No, 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 tranquilo No te metas No te metas Que si no después Pasa lo que pasa Ya, ya, ya Pero ya, ya Pero no te metas en medio Que apoyamos nosotros Los moteros están Están todos en su ¿No los cojo? Sí, sí, listo, listo Pero casi los pillo, también te digo No los pillo entonces Vale, listo, listo Lo que yo tengo pensado Es una cosa Pero necesitamos que los del coche azul Nos hagan tiempo Ten cerca, sí O sea El coche azul, ¿cómo vais? Necesitamos que sigáis Que nos adelantéis o algo incluso Pues que esto Un helicóptero Una moto Yo voy a 170 Vale, voy a intentar Una vuelta, de acuerdo Y vosotros seáis recto Hacia Paleto, ¿ok? Ok Sí, sí Yo he visto otras motos Escucha ¿Soy dónde está El Bajo del túnel? Bajo del túnel Lleando a Paleto Enfrente de una tienda Una licorería Hay una especie De campamento De hippies ¿Sabes dónde es? Sí, sí, sí No sé dónde es Pero sé cuál es Vale, es que en mitad de la autopista Tienes que meterte Como debajo de un túnel ¿Sabes? Amar, en el sentido contrario Vale Ir ahí, de acuerdo Y yo voy con los coches ¿Ok? Yo entro con las patrullas Exacto Lo que vais a hacer Va a ser Me tenéis que hacer tiempo En plan Yo entro Y vosotros disparáis A las patrullas de detrás ¿Ok? Ok, o sea Dejamos que vos entres Y que entren en ellas primero No, no, no Yo voy a entrar primero Y vosotros abrís fuego Ya a las patrullas de detrás ¿A las patrullas a matar? ¿O a la goma de ahí? No, no, no Pásame tú Yo no puedo Yo no te voy a pasar la uvi No llego Te paso Y no, yo sé dónde Vamos a todo el cuerpo de policía detrás Básicamente, de acuerdo Feliz a todo el mundo Estamos muy mal Sí, estamos todos Que no Que vosotros entrar ahí dentro Hacedme caso Entrar ahí dentro Es un cuello de botella Van a tener que entrar Todos por el mismo sitio Ah, pero para Entramos primero nosotros Claro, entrar Entrar vosotros De acuerdo Entrar Dentro del túnel ese Y cuando yo entre con el coche Vosotros habéis fuego A las patrullas a matar Para que a Mati y a mí Ya, ya, ya Estoy en el túnel Estoy en el túnel ¿Qué hago? Eh, entrar Es un campamento Es un campamento Como de hippies Hay un montón de caravanas Hay un montón de casetas Un montón de movidas ¿Sabes? Hay un puente de madera Sí, yo lo he entendido Vale Pues voy a entrar con el curuma Ok No, no Hay que posicionarse Danos el tiempo posible Eh, no, no O sea Podéis posicionarse Enfrente de la puerta Del túnel este Para disparar a las patrullas Que vendré tiempo mío a bajarme No, no Sin esconder, sin nada A cara perro Pero cuánta gente hay nueva en el puente Perfecto Estoy, estoy Estoy a nada Estamos posicionados ya Estoy a nada de entrar, eh No corté la entrada De acuerdo Alguno pase Ubi Ya te llegaron Un tel Necesitamos más tiempo Ah, que Que No está en el puente Estamos atraso Pero saca nomás Ruso Darle que entro Cuidado Arriba Que pueden entrar Por arriba Ay, por arriba Ah, GG Por la derecha Este fue uno, creo ¿No? Este vale Este fue todo por aquí Me iba disparando al cielo Me cago en la vía Por ahí arriba Me cago Lo dijo a Pit Igual la uja Que puede entrar por arriba Pero yo estaba viendo Al que tiró Al ruso Uno se vino A la derecha ¿No lo batisteis, no? Sí, tiene que estar Por aquí cerca Aún